Hola amigos, buenas tardes, días, noches, depende de donde nos estén viendo, el día de hoy pues es un, les voy a hacer un video ahorita, llegamos aquí a San Judas, me vine con Toñita, con Don Esteban, Jaitzel, Joana, Sobe y Tavo, ahorita llega Jono porque él anda haciendo unos mandados y pues por aquí les voy a estar grabando, espero les guste y se está haciendo ¿Dónde están? ¡Hasta arriba! 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 Gracias. 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 Y bueno aquí te puedes tomar la foto y te la convierten en llavero donde está la imagen de san judas te la convierten en llavero te la dan en foto normal y aquí estaban ya todos nos estábamos tomando una foto y por aquí ya mero y vamos a pasar amigos. Gracias. 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 bendita y sirios eso era ya conforme lo que uno quisiera dar de cooperación y pues aquí ya íbamos a llegar para pasar a dejar nuestras veladoras en este templo tienen un área especial para dejar tu veladora ya sea adentro del templo o en la parte de afuera y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Amigos, amigos, seguimos en la capilla de San Judas Tadeo, aquí en la salida a Delicias, la capilla grande de San Judas Tadeo, pues se hace una fiesta muy grande, muy bonita, hay matachines, hay grupos en vivo, hay misa, creo que cada hora hay misa, se viene a manejar a San Juditas, es un santo al que nosotros le tenemos mucho cariño y aprecio, aquí anda la familia con nosotros, ya entramos a misa, ya entramos a persinarnos, ya nos bendicieron algunas imágenes y sirios que tenemos, que trajimos, para eso especialmente, y pues ahora vamos acá para afuera a ver qué es lo que vamos a comer. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Han la orden! Gracias, hasta luego Pues así aquí en la capilla De San Juan Muy muy bonito todo Ahorita no hay así demasiada gente porque Es lunes Estamos lunes 28 de octubre Pero es por eso Es por eso nada más Pero híjole se pone Muy muy lleno, muy bonito Es una fiesta Para los Para San Juan Yo creo que para la mayoría de los chihuahuenses también Gracias Aquí amigos ya habíamos agarrado carretera Rumbo a chihuahua Por ahí pueden ver que hay carros parados En la orilla de la carretera Y esto se debe que es gente que regala Comida, regala agua A toda esa gente que se va caminando Desde la puerta De chihuahua hasta el templo Hay mucha gente que lo hace Por tradición Por respeto Y por sus creencias Amigos Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ya me sacaron las tapas, miren por ahí se ve la tapa tirada donde me sacaron las tapaderas. Gracias por ver el video. Casi no gatea, le agarró mucho miedo a gatear y ahorita que está viendo a Pedrito, anda gatee y gatee. Ay, tope. Tope. Tope eso. Hola. Andan debajos.